Hola a todos, en este video estaremos jugando a este evento que por lo que me han dicho tiene poderes A ver donde está, ahí apareció el poder, uy Bastante caótico el evento por lo que veo, los poderes Ya perdieron 16 personas, si está bastante alocado este poder A ver, ok, parece que me hace saltar Y también como que explota una burbuja, ok ahí ya me derrotaron Vamos a adelantar esto y volvemos a otra partida Y a ver, ok nos tocó el mismo poder, supongo que será el mismo poder en todas las partidas Casi morimos ahí, vamos a intentar seguir aprendiendo a usar este poder Aún tenemos nuestras otras habilidades por suerte Le estoy errando el botón, espero que no me pase de vuelta Ahí intenté tocarlo y fallé Buscamos otra partida, a ver si nos va mejor Ok, estamos muriendo de formas muy rápidas y muy tontas Vamos a ver si podemos sobrevivir esta vez Nos alejamos un poquito O al menos activamos el escudo para que no nos maten con esas habilidades Ok, creo que ya se tranquilizó Es al principio de la partida donde todos están usando sus habilidades Y puedes morir rápidamente Ok, acá seguimos aguantando También la gente es más tranquila porque como ven no ha muerto tanta gente Seguimos resistiendo También creo que hay un poco de gravedad afectada acá Ahí casi morimos Con el escudo Perfecto Ahí usamos esa habilidad Seguimos Ok, quedamos como 10 personas creo Aquí Vamos a ver También tenemos la habilidad pero no me quiero confiar mucho Aunque está bastante buena Pero a veces hace que saltemos demasiado Aquí subimos, subimos Perfecto Ahí usamos la habilidad Creo que se puede jugar muchísimo en este mapa con esta habilidad Ya que te permitiría saltar todos los bloques Vamos a ver que tenemos por aquí A ver que tan lejos podemos llegar con esta habilidad Quizá podemos llegar a que se acabe el mapa No sé si recuerdan que si la partida es muy larga empieza un temporizador Creo que jamás se ha acabado el temporizador ese Pero bueno vamos a intentarlo Ahí hay Ok, pasamos por ahí Rompemos por acá Seguimos resistiendo Esto está muy sencillo por ahora este mapa de Block Dash El mapa normal no es el especial Así que Supongo que vamos a poder continuar y avanzar hasta el final Al menos que nos hagan algo Bien, aquí saltamos, saltamos Y acá podemos pasar directo Cada vez se generan más rápido los bloques Ay, sí Me parecía que había gravedad Modificada Como ven podemos saltar dos bloques Sin usar ningún poder Eso lo hace mucho más sencillo A ver si podemos probarlo después más adelante Obviamente no en estos bloques por los pinchos A ver por acá No, después lo probamos A ver acá Ahí saltamos doble También por aquí podemos hacerlo Pero esperemos que vengan unos bloques de Dos bloques de altura y los saltamos sin habilidades Por ejemplo ahí, vieron Eso está bastante bueno Nos hará pasar muy fácilmente Como ven sin habilidades Por lo tanto creo que vamos a poder luchar en este mapa hasta el final Al menos que alguno de los otros jugadores pierda Que no creo porque si ya aguantamos tanto Casi nos caemos ahí Subimos por aquí aunque no sería necesario porque allá hay dos bloques y podemos saltarlos Ok, aquí de vuelta Sin habilidades Perfecto Subimos, subimos Ahí hizo que perdiera el otro Ahí tenemos la habilidad por las dudas Perfecto Pasamos Aguantamos Quedamos solo nosotros dos Y la habilidad esta también carga muy rápido Así que se puede usar una y otra vez en cada oleada de bloques Ahí, ahí, ahí caímos Vamos a utilizar la habilidad Aquí la patada que tenemos Ok, acá subimos de vuelta Como ven estamos aguantando bastante tiempo No sé cuánto tiempo llevemos en esta partida Pero bastante Y solo quedamos nosotros dos A ver, seguimos resistiendo Subimos por aquí, por aquí Y saltamos otra vez Ay, ay Tan, 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 tan Pasamos Y acá también vamos a pasar Otra vez Cada vez vienen más rápido los bloques Ok, se está complicando un poquito por la velocidad A ver Por aquí Estamos muy al borde Ahí apareció el temporizador Tenemos que aguantar un minuto más Y después no sé qué va a pasar Si un empate o O ganar a uno de nosotros al azar Si seguimos aguantando Solo 40 segundos más Resistiremos ese tiempo Si ya aguantamos hasta acá Vamos a seguir aguantando Ay, perdido el otro Bueno Ganamos Creo que eso fue una buena prueba del evento Así que eso ha sido todo Chau 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 Chau